La naturaleza de la pintura La naturaleza de la pintura contiene la esencia de mi trabajo. Por un lado, la pintura ha constituido el gran medio a través del cual expresar mis inquietudes y esas inquietudes se han visto detonadas a través del paisaje. De alguna forma, el paisaje, la naturaleza, ha sido el motor que a mí me ha obligado a pintar. Y esa emoción combinada de los dos elementos, el elemento de la naturaleza y el elemento de la pintura, son los que, de alguna forma, contienen este proyecto artístico. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención esos jardines abandonados, esos jardines prácticamente en el ocaso de su vida, ese paisaje agotado, consumido. Y ese agotamiento, esa delicadeza que ofrecen estos espacios naturales, de alguna forma he pretendido también transmitirlo a mi pintura. Quizás se podría hablar de una pintura que está en los límites de ella misma, en los límites de su vida y que ofrece el esqueleto, la imagen más pura de su razón de ser, de la pintura misma. En ese camino que ha tomado mi trabajo, donde ya no hay un elemento vegetal, un árbol o una roca, algo que se convierta en eje central del cuadro, me ha permitido, al pintar ese gran escenario acuático, como el que aparece en este proyecto, ahondar en las posibilidades de la pintura, que la pintura solamente tenga el compromiso consigo misma. Entonces quizás ese camino hacia la pureza, ese lirismo, es lo que más ahora mismo acondiciona la naturaleza de mi pintura. Mis últimas pinturas caminan por esa senda tan delgada, entre lo que podríamos llamar pintura figurativa o pintura abstracta, pero siempre partiendo de la base de la pintura. Y realmente esa magia que se puede crear en esas imágenes, que no sabes muy bien si es realidad o es reflejo de esa realidad, si es algo tangible o al contrario, es una cosa acuosa, difícil de alcanzar, difícil de tocar, esa ambigüedad quizás es una de las cosas que más acondiciona o que más define mis últimos trabajos. Esa búsqueda de pureza, ese desasirse de la realidad en el que se vea resumida mi pintura, esa búsqueda del lenguaje más abstracto, pero del lenguaje de la propia pintura, liberado de la imagen, es ahora mismo el sendero por el que discurre mi búsqueda personal de lo que para mí es la pintura. El soporte de ese trabajo, el hecho de que no sea un lienzo y sea un libro, de alguna forma me ha liberado. El hecho de no tener que perseguir una imagen determinada, sino poder jugar con la pintura, con la propia naturaleza de la pintura. Y eso quizás hace que este proyecto sea tan especial. La pintura de la pintura Gracias por ver el video